A mí me encanta el ojo porque creo que mezcla, es un festival primero que cierra el año y eso me encanta, pero que además tiene una forma de votación súper democrática en cierto modo, vota mucha gente online con lo cual se evitan muchas veces los trapicheos que hay muchos jurados más pequeñitos donde todo el mundo se conoce, luego las categorías también dadas y me parece que ese volumen de jurado le da al final una cierta justicia a todo, es al final lo que más gusta y ya está, no hay muchos arreglos ni hay muchos networks influyendo en nada porque es muy difícil, porque tiene varios, me encanta el título porque tiene varias lecturas, de algún minuto alguien me preguntó, uy, ¿qué vas a decir? ¿hay algo ahí? y le digo, no, es que es una cuestión personal, primero porque yo me tomo este trabajo como una cuestión personal yo soy hijo de publicitario, soy un fanático de la publicidad, pero me he dado cuenta y eso tiene que ver un poco con mis cambios, que más que un fanático de la publicidad, soy un fanático de las ideas y quería estar en un sitio donde se le diese todavía más valor a las ideas, se le diese más valor a la creatividad y armando la charla, por ese lado nos dimos cuenta que al final, y que es una de las sorpresas que me llevé yo al llevar a David, al llegar a David, que es que la cultura de la gente era bastante parecida a la cultura que habíamos creado en Lola y el equipo que yo había armado en Lola los últimos cuatro años, cinco años era bastante parecido al equipo que me esperaba en David, tanto en Miami, como en San Pablo y como en Buenos Aires y hablando con los chicos empezamos a ver coincidencias, yo hasta que no los conocí no sabía que habían presentado la misma idea de Scary Clown Night, pero tarde yo sí sabía, porque Fernando siempre me mostraba las ideas, que cuando nosotros teníamos una idea y David ya la había hecho, Fernando automáticamente siempre lo que hace es mandarme la presentación para decirme, uy, ya está hecha, entonces empezamos a ver esas coincidencias y en la forma de pensar y en una, y lo que quisimos hacer fue un poco describir al tipo de gente que trabaja en David porque creo que eso te ayuda también a entender a la agencia, te ayuda a que los clientes te entiendan y te ayuda también a traer talento, o sea, el tipo de gente que tiene que venir es un tipo de gente muy específica muy trabajadora, muy luchadora, muy integrada en la forma de pensar y nada, y quería hacer una charla sobre todo celebrando a la gente, a los equipos que hemos formado en estos años y al equipo ahora que tengo la suerte de liderar en David a ver, yo la verdad es que yo me fui de Lola en febrero, ya lo tenía claro desde navidad pero bueno, tomé el paso en febrero, me di un par de mesesitos para estar tranquilo en casa, en pijama ir mucho al gimnasio, ir a buscar a mi hijo todos los días al colegio y darme unos gustitos así buenos, y luego yo ya sabía que iba a montar la agencia sabía que la iba a montar con Álvaro Palma, que fue trainee mío, luego fue creativo mío luego hizo Scary Cloud Night y otras tantas campañas buenas de pesca nova y tal y se fue, decidió probar otra cosa, se fue al ruso Rocky y el ruso Rocky la rompió haciendo JB, haciendo Kodere pero en algún minuto los dos sentíamos que teníamos esa inquietud de estamos haciendo solo publicidad, que no tiene sentido y es una inquietud que yo sentía para mí, pero que sabía que los creativos iban a sentir también hoy en día nos roban creativos de Facebook, de Google, de Uber o sea, los creativos al final sienten que pueden hacer más que solo publicidad y era una cosa que Álvaro y yo sentíamos y dijimos, venga, yo voy a montar una agencia, te vienes y se apuntó a la primera, nos trajimos a María, que era una directora de arte de Vice que también había sido trainee nuestra en Lola y le estaba yendo muy bien en Vice y montamos más para empezar a trabajar, ya sabíamos que Twitter estaba interesado en trabajar con nosotros con lo cual empezamos con eso y empezamos a proyectos lo que no teníamos planeado era que en tres semanas sonase el teléfono me llamase Fernando Muse, que es ahora mi socio y uno de los dueños y socio fundador de David para decirme que, oye, que le interesaba y que quería que yo fuese lo divertido es que, claro, lo primero que me dice Fernando es te quiero en Miami ya, a lo que le dije, mira, no va a suceder nunca porque soy padre de un niño maravilloso y yo a mi hijo no lo dejo a lo que él me contestó, vale, pues te abrimos una agencia en Madrid y lo llevas desde Madrid, a lo que tuve que decirles que acabo de abrir una agencia hace tres semanas y ahí Musa, muy muy divertido, me dice, bueno, ¿cómo se llama tu agencia? le digo, MAD obviamente entendió la idea de por qué MAD hay que estar muy loco para haber dejado Lola en el minuto de lo que le has dejado o sea que le encantó el nombre, además la conexión con Madrid las siglas del aeropuerto, etcétera, le encantó y me dijo, venga, pero es que David MAD suena muy bien así que vamos a llamarlo David MAD, David Mía, David SP y David Buenos Aires y me dijo, así que hagamos una cosa, seguimos hablando mañana este fue un día que me pilló a mí de barbacoa en casa, con amigos, con niños todo el mundo gritando, y digo, vale, genial, mejor llámame mañana y así no tengo a toda la familia aquí porque era un domingo y me dice, no, 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 mañana hablamos en persona, le digo, ¿cómo? me dice, sí, 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 ahora mismo me voy a ir al aeropuerto cojo un par de cosas de ropa y me voy y mañana estoy y resulta que el tipo, al otro día estábamos en la terraza en una terracita en Jorge Juan, hablando durante todo el día de qué era MAD, qué era David, qué él quería hacer con David porque yo creo que David también es una agencia recontra exitosa que en algún minuto te podría llegar a pasar lo que le pasa y lo que sufrimos los que somos hinchas del Real Madrid que a veces sientes que los jugadores se aburrieron de ganar entonces toda la segunda parte que le quería dar a David un poco el shift sobre lo que venían haciendo cómo mejorarlo y cómo hacer cosas más grandes me pareció súper interesante porque era lo que yo quería hacer quería pasar de ser una agencia de publicidad a ser una compañía de creatividad vender ideas, no vender campañas y en eso es cuando surge un poco el tema con Twitter y cómo cobramos nuevamente cómo reinventamos esto que al final está un poco viciado el sistema porque al pagar por horas al final el que tarda más gana más dinero que el que tarda menos y el que tarda menos suele tener más talento para resolver el problema y la verdad es que el cliente de Twitter se portó maravillosamente tanto Carlos Cantú que es el europeo como Nacho que es el de España entendieron la propuesta yo fui siempre muy transparente y fui adelante y dije chicos estoy montando una compañía que es muy diferente a cualquier cosa que habíamos hecho antes de hecho nuestro mantra es las malas ideas no pueden costar lo mismo que las buenas y me lo entendieron entonces como al final el tema de las ideas también es subjetivo dijimos venga vamos a hacer cosas súper claras si la campaña es para España si la campaña se usa en cualquier otro país por país negociamos esto genial oye y si la campaña se usa más allá de un año también porque eso significará que la campaña funciona que la campaña interesa a otros mercados etc y la verdad es que ellos súper abiertos y primera vez en la vida que se hace eso y ahora lo estamos haciendo con más clientes y más clientes más grandes la verdad es que es súper buena o sea en cuatro meses y poco haber descubierto al equipo Miami haber descubierto cómo son cómo funcionan el nivelazo que tienen de planning el nivelazo que tienen de producción los cuentas también son increíbles o sea fue una súper grata sorpresa y sobre todo encontrar una agencia que de tamaño era bastante parecida a lo que yo había montado en Lola que era una agencia pequeñita 14 creativos que de hecho sorprendía mucho a la gente y resulta que yo también me sorprendí al llegar a David porque con todo lo que han hecho o sea que fuesen solo 16 creativos y fuese una agencia de menos de 40 personas me llamó mucho la atención y en estos meses ha sido un aprendizaje loco o sea ya hemos metido nos han comprado una campaña para el Super Bowl desde Miami nos han comprado una campaña para el Super Bowl desde Madrid que no sé si será la primera vez pero no recuerdo alguna agencia española haciendo una campaña para el Super Bowl para un cliente americano así que estamos súper orgullosos porque en Madrid eso hace mes y medio éramos 10 personas hace 3 meses éramos 3 y hoy ya somos 29 y con un montón de noticias buenas que bueno Holtz ganamos Holtz Europa que es un cuentón de Mondelez acabamos de ganar y ustedes compartieron la noticia pero acabamos de ganar Milka también y se la hemos quitado Widen & Kennedy que no está nada mal y estamos súper contentos creo que los creativos tanto Álvaro como María que vinieron conmigo además vinieron conmigo entre comillas cuando no tenía nada y creyeron en el proyecto están felices están viendo que tiene frutos como todo el resto de gente que ha ido viniendo ha dicho puta aposté por esto y está funcionando o sea los creativos son creativos que trabajan en agencias españolas hasta hace un mes con cierto tipo de brief con cierto tipo de alcance y resulta que el próximo mes van a estar filmando su primer anuncio para la Super Bowl con tres millones de presupuestos o sea una locura entonces por otro lado estoy orgulloso de haber podido cumplir con las entre comillas sueños locos y promesas que les hice a todos con la interés que les hice a todos Gracias.